y allá en Jalapa cerraron las vialidades. De acuerdo a información de nuestro compañero Arturo Arellano Camarillo, el presidente del Consejo Empresarial Metropolitano de Jalapa, la capital del estado, Octavio Augusto Jiménez Silva, respaldó las medidas de reducción de a la vialidad en el primer cuadro de la capital. Dijo que estas acciones son necesarias y como gremio empresarial, ellos también han adoptado las disposiciones del Consejo Estatal de Salud, y es que observó que tales reglamentaciones resultan necesarias e indispensables para contener la dispersión por la COVID-19.